Para empezar el día, Michoacán. Hoy es martes 11 de abril y esta es la información que usted necesita saber para empezar el día en Meganoticias. Este lunes inició la semana en medio de manifestaciones en Morelia. Por un lado fueron ciudadanos que hace algunas semanas fueron desalojados de predios de la zona del Cerro del Quinceo. En tanto, los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo marcharon del Monumento a Lázaro Cárdenas y avanzaron a Palacio de Gobierno, donde bloquearon el paso a los automovilistas por varias horas. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, insistió al Ayuntamiento de Morelia para que firme el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad, donde se establece que la Policía Auxiliar se encargue de la vigilancia en establecimientos como bares, antros y centros nocturnos. Agregó que se trabaja en conjunto para realizar las modificaciones necesarias y que este convenio sea establecido lo más pronto posible. Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán bloquearon la carretera Zamora-Morelia a la altura de la comunidad de Uren. Más de 60 comunidades de la Meseta Purépecha participaron en esta manifestación. Exigieron a las autoridades estatales se realicen los procesos de autonomía. Señalaron que piden respeto a la autodeterminación de la comunidad de San Matías el Grande. En 2021, la Fiscalía General del Estado de Michoacán registró un total de 61 casos de extorsión, mientras que en 2022 acumuló 65, lo que representa un incremento del 6%. Para prevenir que la ciudadanía sea víctima de este delito, autoridades hacen un llamado a cuidar el manejo de los datos personales y evitar publicaciones en redes sociales que muestren información sobre sus actividades diarias, no permitir que los niños contesten el teléfono sin la supervisión de un adulto y no dar información personal cuando llamen de supuestas tiendas departamentales, bancos, encuestas o compañías de seguros. Debido a la alta incidencia de homicidios dolosos que registra Jacona, es considerado como uno de los 50 municipios que requiere atención prioritaria en materia de seguridad a nivel nacional, hechos que en su mayoría cobran la vida de adolescentes y jóvenes de entre 14 a 29 años de edad. Autoridades de la Mesa de Seguridad para la Paz informaron que un número importante de los asesinatos están vinculados de manera directa con el consumo y la comercialización de drogas, en su mayoría marihuana y metanfetaminas. Usted está bien informado para empezar el día en Meganoticias. Para empezar el día, Michoacán.